2011 Record y Channel Pentilla y la coma Esteo Pentilla Record, socio Estamos sacando la mierda a flote Reventarte el pecho como un tiro de AK-47 Aprendiendo de los errores que se cometen Esquivando la muerte con mi hermano el Zota, el 27 Superando el trance, esquivando el cáncer Como porros que se estiran como ligamentos en un esguince Honrados en peligro de extinción como un lince No te creas lo que la gente dice a no ser que sean de tu entorno Corrupción en la ciudad como maderos aceptando sobornos Si la mierda te persigue, corre pero no te caigas de bruces Y si la oscuridad te sigue y se acerca intenta llegar a las luces Pasamos por este mundo intentando dejar marca Ponte en forma por si la vida te machaca Volando, fumando blackjack, enganchado al rap Como Johnny's al crack, hey man, what the fuck ¿Qué te ocurre? Que vivimos en un mundo lúgubre Donde el rico se ceba y el pobre come de las sobras Fascista, cabrón y te atrevas, las personas se juzgan por sus obras Pero júzgalas en silencio, la vida es la que trae sentencia La calle es la que te quita y la inocencia Rezo porque a los míos les falte comida Pienso en mi familia Cuidado con la madera que tiene astillas El fruto empieza por la semilla Naturaleza en cogollos, a veces se me va la olla Pero cuido mis fallos, a veces tirando oportunidades Con gobel de rollo, entiendo esa medida que creces Conmigo mismo me resulta difícil hacer las paces No creo en Dios, ni en Alá, ni en Buda, ni en Na Mi rap tritura son figuras que no saben jugar Como Kevin Durant vacila antes de anotar Mi rima va para arriba y te castigan este track Tengo habilidad para machacar a mi par Con facilidad les fundo y ya no quieren más Yo escribo profundo, chicos, solo busco paz No me puedes comprar con pasta, basta de maldad En el rap saco mi casta pa' machacar al rival Cuando el channel les aplasta solo les queda llorar Me río de vosotros con el típico ja-ja Yonkis del potro que lo quieren dejar Pa' reinsertarse en esta sociedad Acuden al CAD, no quieren volver a probarlo más Al otro lado ya le esperan sus colegas para la fiesta final ¡Suscríbete al canal!